La Administración Municipal amplió el decreto mediante el cual se restringe la movilidad a menores de edad en todo el municipio. Esto, según el alcalde, con el fin de prevenir inconvenientes de orden público. Además, afirma el alcalde que esta medida busca igualmente proteger a los menores de hechos de violencia que se puedan presentar. El toque de queda para menores de edad se viene dando desde el mes de mayo, dado diferentes situaciones de orden pública que se venían presentando en el municipio de Sonzón. Específicamente, varios de ellos tienen que ver o están involucrados menores de edad, incluso, y lamentablemente, varios de los homicidios que se han dado en el municipio son de menores de edad. También, en evaluación con la Policía Nacional, con la misma Comisaría de Familia, hemos detectado de que gran cantidad de riñas que se presentan especialmente en las horas de los cierres de los establecimientos abiertos al público, tienen que ver con menores de edad. Además de esto, pues, varios temas que tienen que ver con microtráfico, con el transporte, digamos, aquí mismo en el municipio de sustancias psicoactivas, tienen que ver también con, o están involucrados también menores de edad. Todas estas situaciones se evaluaron, se revisaron y nos llevó a tomar esta decisión que, reitero, se viene dando desde mayo. Ahorita se prorroga para octubre y noviembre y, de acuerdo a como esté el tema, en el momento que se termine este decreto, pues, se revisará si se prorroga nuevamente o no. El decreto rige desde el pasado primero de octubre y tiene vigencia hasta el próximo primero de diciembre y empieza a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Lo cierto es que mes a mes estamos evaluando con las instituciones, con las diferentes instituciones en el municipio, pues, qué impacto ha tenido, si sirve, si ha sido efectivo o si por el contrario no. Y dependiendo de eso, pues, vamos tomando las respectivas decisiones. Lo cierto es que hasta el momento y después de revisarlo y de evaluarlo minuciosamente, ha sido absolutamente positivo. Sí ha reducido el tema de riñas, afortunadamente no hemos vuelto a tener temas de menores de edad involucrados en temas de homicidios y en las noches, pues, por supuesto que es donde más se hace un tema, digamos, de microtráfico también, aprovechando, pues, que hay poca gente que es en horas de la noche, pues, también se ha reducido porque, obviamente, pues, no pueden estar los menores después de las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Por otro lado, pues, también han habido menores involucrados en homicidios que se han dado también en los últimos meses en el municipio. Todas estas acciones, pues, por supuesto han conducido a que se tome esta decisión y reitero, ya llevamos, pues, medio año con ella y ha sido positiva para el municipio y por eso, entonces, se prorroga nuevamente dos meses más. La medida también deberá ser cumplida por los menores de edad que ser acompañados por un adulto o sus padres y quien la incumpla estará sometido a una multa de acuerdo al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.